Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy día miércoles 8 de junio 2022 Ya es tardecito voy a hacer un segundo video Porque también es uno de mis pedidos Bueno me han pedido varias cosas no Pero vamos a hacer poco a poco los videos Estamos a punto de mostrar como comprar Una tarjeta de video muy muy buena Suculentamente buena Vamos de apoyo a la página oficial de nvidia.com Donde vamos a hablar de una GeForce RTX 3090 Ti Acá pueden ver las otras versiones Que también son muy buenas la verdad La capacidad del video y que todos sean de una GDDR6X Y por acá las de 6 Y lo siento por las personas que por ahora no pueden tener esto Esto es una cosa muy hermosa El tamaño de la memoria 24 GB como pueden ver acá Yo no le veo tanto la diferencia Bueno en procesamientos para un humano Lo que va a necesitar hacer ya sea pues videojuegos o algo Pero para un procesamiento o un rendimiento interno Pues tiene que ver bastante la diferencia en la frecuencia también Ya en los núcleos también Que podemos percibir acá Entonces tiene totalmente una superioridad En la cantidad de núcleos que tiene la GeForce RTX 3090 Ti Ya por eso siempre todos los que compran Se van a dar cuenta que cuesta un poquito más Las que traen la Ti que las que no traen la Ti Entonces acá ustedes pueden ver que trae Ti o no trae Ti Ya pero si tú ya has comprado la tarjeta de video De repente de Amazon o de Aliexpress Y a una página web que tiene muchas denuncias o algo Te recomiendo que instales un programa Ya el CPU-Z Póngase en Google CPU-Z Yo lo uso bastante ya porque es muy rápido En todos los videos pues trato de mostrar este programita Porque siempre hasta en los celulares ya para que puedas ver si es real el celular o no O es un clon Ya entonces buscas acá el zip en inglés de 32 o 64 bits Y te lo instalas y te va a mostrar los datos reales Ya entonces comparando Tenemos acá una tasa de 1.86 Contra uno de 1.78 Yo la verdad si tú quieres jugar Que se yo, o tu Fortnite No necesitas una de estas pues no Bueno, así lo digo no Para que no estés exigiendo en tu hogar que te compren Una suculencia como esta Yo porque conozco muchas de estas cosas Pues porque hace muchos años Me gustaba la edición gráfica Crear videojuegos Bien, hay una casualidad El día de hoy también me han hecho una pregunta al respecto Ya he estado buscando en Aliexpress Y como yo tengo bastante material de Aliexpress en mi canal En este no solamente en otros también Me han hecho la pregunta sobre el RTX 3090 Y en específico de una tienda La tienda yo lo busqué Y vaya, vaya, vaya Este es en el buscador Pongo de frente el modelo Que me dijeron Y pongo la tienda muchísimo Y sale por aquí abajo Entonces parece que Aliexpress te lo está recomendando Pero no solamente vayan ustedes a ponerse a pensar De que porque Aliexpress te recomienda Es lo mejor Yo he buscado buenos, buenos, buenísimos productos En páginas De repente que están en la catorceava página Así les digo, para ser sinceros Acá podemos ver que hay hasta seis Pero bueno, vamos a fijarnos un poquito Si es A ciencia cierta Si es buena la tienda o no Recuerden, es mi opinión Ustedes son libres de decidir No si compren o no Bien Vamos a ir a Abrir este Enlace Como pueden ver Acá Lo abro Y me sale Esto Vamos a cerrar esto Porque yo abrí dos Dos enlaces Esto A ver este otro Ya Y como se pueden dar cuenta Acá me sale Otras cositas Otras Presentaciones O por decirle en otro orden Ya Vamos a abrir Esa es la misma Vamos a volver a abrir las pestañas que he cerrado Porque Quiero Ahí está Quiero ver Esta ya no Bien A ver A ver Estas dos páginas Son la misma O no A ver Quiero ver 3090 Este es 3090 No No Ya Bien Por ahí Hay ciertas cosas que a veces los compradores se enriedan Bien Bien Vamos a ver lo simple Lo clásico que un mortal puede ver Ya A mi me dijeron que mire esto Ya Y yo Seriamente les digo Tengan mucho cuidado con las tiendas Cuando ustedes no tienen experiencia en comprar Y les sale Así Ya De porrazo ¿Por qué? Porque a veces A veces No quiero decir que esta tienda lo haya Y tampoco pues no No estamos Eh Puestos acá Por ejemplo Vamos a ver Ya Soy un usuario normal 12229 Una 3090 TI Supreme Ya Tiene que salir 12229 La Supreme Y acá dice 12229 Ya Acá está Ya La forma correcta como uno debe comprar es dándole clic acá Hay personas en esta tienda este caso no se ajusta Ya ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que no se ajusta? Que cuando tú abres un link A veces te ponen Eh La propaganda Acá te ponen la propaganda A un precio Muy económico Y te ponen La tarjeta Súper Cara Ya Que en realidad está Al doble del precio por ejemplo Y acá te ponen un precio muy barato Y acá te ponen un precio muy barato Entonces Uno se enrieda Y dice Yo quiero eso Quiero eso Y como estás emocionado Porque ha pasado con miles y miles de miles de millones de personas Y de casos Está registrado por todo Por todas las tiendas Electrónicas Las personas no tienen pues serenidad a veces Tanto buscan de horas y horas Y pues luego ven Y por error le dan clic a añadir Y se están llevando un producto que no es Ya Y hay tiendas que se dedican a eso O estafar Las tiendas de segunda mano Ya Entonces Centrándonos bien en el tema La tarjeta gráfica MSI Ya RTX 3090 Para videojuegos Tarjeta de video G DDR6X RTX 3090 TI Se pueden dar cuenta Acá está mostrando las versiones TI y la normal Entonces uno tiene que buscar Acá Qué es lo que estás buscando en realidad Ya Acá por ejemplo La TI Se dan cuenta Acá mira TI Supreme X Ya Entonces Uno decide Pero Cuando vas por abajo Valoraciones No hay Ya Esto le quiero decir A la persona que Me ha dicho No Que dé mi opinión Ya Sobre si le da tranquilidad o no Es mi opinión La versión RTX 3090 Gaming Graphics Acá está todo su modelo Acá te pone Entre paréntesis Te especifica que es 100% Nuevo 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 Yo creo que las personas Cuando compran Tarjetas En una tienda nueva Porque yo compro En tiendas que te venden nuevas Tanto en Amazon Y en Aliepress No ponen esto Nunca ponen nuevo 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 ¿Por qué? Porque ya todos Los clientes Ya sabemos Que todos son nuevos Esto por ejemplo Esto es un indicador De algo Como que algo Me huele mal Como que te estuvieran Indicando Ey mira Solamente acá Te estoy poniendo Entre paréntesis Ten cuidado Esto es nuevo Y lo demás No Bueno Es por así Por así decirlo Luego ven acá Sus demás Formas Sus gráficas Su propaganda Muy Muy hermoso De verdad Ustedes saben Todo lo que viene De Nvidia Es muy buena tecnología Para mi gusto Yo he trabajado Bastante Con Nvidia Que hermoso La memoria 24 GB Miren Memoria acá La frecuencia Miren Esta Suculencia Es una suculencia Miren Tor X Fan 3 Miren Acá Acá Bueno Está Super Para los que Conocen Y lo que van A Querer Ahora vamos A dar Mis opiniones Basadas En algo Me ha recomendado Aliexpress Lo he visto Me han preguntado También Si Bueno Personas Me han preguntado Si Les inspira Confianza O no Si Yo tomaría Si yo tomaría Una decisión De comprarlo O no Yo no sé Ellos Que van a hacer Pero A mi Me lo han solicitado El producto Y pues Yo Voy a buscar A ver De que tienda Voy a comprarla No sé Si será esta Prácticamente Estoy grabando En vivo Por así decirlo Porque yo siempre Grabo todo Bien Vamos a poner Acá Muchísimo Store El nombre No me agrada Mucho ¿Por qué? Porque Muchísimo No sé Es una palabra Española No sé Me parece Que hay una tienda Que va de por allá Muchísimas Como decir Que no han tenido Preocupación De ponerle Ni siquiera El nombre ¿No? Hay otra tienda Que se llama Amigos Vamos a ver 4.6 No me gusta Esta puntuación No me gusta Vamos a ser sinceros Ya A mi me encantan Las publicidades Cuando vienen A casi Solito El modelo Todo solo Todo solo Sin nada De esto Miren Este es el precio De esta versión Ya De tarjeta Le suman El costo de envío Ya Y Acá puedes seleccionar Las demás opciones A esto Tienes que Aumentarle El precio 22% Ya Le sacan el cálculo El 22% Todo esto Lo suman Para que aduanas Te permita Que saques eso Valoración Es cero No tiene nada Vamos a ver Acá Acá ponen Miren Bastantes Cosas Especificación La frecuencia Muy bonita Como lo habíamos visto Acá en la website De Nvidia 21000 Está Está muy bien 6x 24 384 bits Buena resolución Ya saben En el PCI Express Bueno Los demás Ya han visto De la Nvidia 450 Estudios Para su consumo Y bueno Todo demasiado Como es que yo Me Centro en comprar algo Un ejemplo Yo le he dado Seguir a esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque He querido ver Otras cosas Y luego lo voy a ver No quiero perderlo Ya Bien No tiene nada Que ver Con este tema Bien Vamos a Ver La tienda Ver todos los Bueno Los productos Ya le estoy diciendo Esto con calma Porque me he dicho Que lo haga un poco Más despacio Este video Vale la pena Vale la pena De verdad Porque te vas a ahorrar Una cantidad de plata Y vas a cometer Vas a evitar Cometer un error Por si acaso ¿No? Yo no sé Si esta tarjeta Será buenísima Esta tienda Será lo recomendable Si se dan cuenta Acá lo recomendado De la tienda Una venta Cero 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 Dos Cero Como que no le va bien Uno Cero Tres Cero Cero Todo lo que te recomienda No vende Pero acá vamos a ver ¿Qué es lo que ha vendido más? Entonces por ahí Tú puedes llegar A tiendas Donde si te dan Una cosa bien Y luego como que Otra cosa no va Eso es cosa de buscar ¿Ya? Se dan cuenta Los que conocen esto Ya pueden ir opinando Opinando ¿Ya? Bien Vamos a centrarnos Entonces Ya han visto esto Cerramos esto Bueno Cero ¿No? En sus tarjetas recomendadas No tiene ventas Bien Vamos a ver ¿Será por el precio? ¿Será por la calidad? ¿O será por lo que no ven? Vamos a ir acá A la tasa de 4.6 Este ratio No me gusta No me gusta La verdad Empezamos mal Se parece A lo que hemos hecho En el video anterior Una tarjeta ADN Video de 10.60 Porque también Me lo están solidando Mucho, mucho Me lo piden La 10.60 Bastante Bastante De verdad Siempre Vendo bastantes 10.60 Muy buenas Nuevas Si no hay quejas Bien El asunto Está ¿Qué es esto? Wow Me enredé Creo Me enredé Disculpas El asunto Está en esto Tienen que darle Click A A esas Este A estos números Ya Denle click Que hay personas que dicen Oye, ¿Cómo llego? No sé cómo llegar Bueno, le vas a dar acá Para que llegues al comentario Acá es el punto Acá es donde tú te vas a encontrar Con las personas Que sí, de verdad Han comentado Volvemos a ponerlo de referencia ¿Ya? Tú te vas a dar cuenta Que en los últimos Seis meses Han venido Pues mil trescientos Mil novecientos treinta y uno Productos Hay casi doscientos Bueno, bueno Es un número abultado ¿Por qué? Prácticamente doscientos Porque yo siempre sumo Estos dos ¿Ya? Acá hay veintidós Para mí Acá hay como doscientos ¿Ya? De gente insatisfecha Entonces, ¿Tú qué haces? Rápidamente abres tu traductor Y doble click A todo así Copiar Pegar Zócalo vino con pinas rotos Tendré que cambiar el zócalo Wow Wow Zócalo rotos ¿Qué significa? Que esta tarjeta Pues ya ha estado siendo Utilizada Entonces, si tú quieres hacer esta idea Le das click derecho acá Esto Y vas a ver A qué producto se refiere Esto Obviamente que sí Es una tarjeta usada Si te das cuenta Es usada Entonces ya esta tienda Como que también te está vendiendo Cositas Este De segunda ¿Ya? Yo no desprecio las tiendas Que se dedican a vender Ambos ¿Ya? Eh Usados Y Nuevas ¿Ya? Pero también las tiendas Tratan de ganar A veces se encuentran Artículos usados Que están Como nuevos Y te los ponen Como nuevos En este caso Me está diciendo Que Pues bueno Vino mal Obvio Obvio que te va a venir Pues así Porque si estás comprando Algo así Te tiene que llegar Pues colega La placa llegó toda sucia Con un rayón enorme En la placa Bueno Habla de placas ¿Ya? Asus Motherboard Ya si se dan cuenta Esta tienda Ha estado vendiendo Muchísimo Motherboards Ya El producto llegó tarde No ha pasado ni una semana Ha fallado ¿Ya? Si se dan cuenta Entonces parece que su rubro De esta tienda Es vender cosas usadas La placa llegó defectuosa En las ranuras No por ranuras Tatatatatatanda Toda la gente Está insatisfecha Sigue acá Usado Usado Bueno Son placas Todas estas son placas Miren Entonces El tablero vino todo destrozado Pero se lleva todo Yo la verdad Comprarle una cosa nueva A una persona Que te vende cosas usadas Y que están así Yo por ejemplo Les voy a confesar algo Yo vengo también Cuando me lo piden Cosas usadas ¿Ya? Porque yo lo busco Y lo encuentro Y plum Se lo doy No me pueden pedir memorias Placas Procesadores Y todo eso ¿No? Entonces yo Les mando ¿No? Pero ¿Qué es lo que hago? Yo le digo Mira compadre Ya te conseguí Ya te lo compré Ya lo tengo Y lo voy a evaluar Una semana ¿Ya? Y lo dejo Aunque sea a mi costado Que se quede ¿No? Entonces yo le digo Mira lo muestro Acá va a estar En mi delante Una semana Así pum 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 Va a estar funcionando O unos días Si es que tú quieres ¿No? Pa 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 Lo dejo corriendo O tres días mínimo ¿No? Lo dejo corriendo Un videojuego Así ¿No? Que Unas cosas Que te rendericen Cosas Pesadas ¿No? Para ver si Si se sobrecargan Las tarjetas O cosas Y no pasa nada Eso es lo que yo hago Entonces yo vendo Cosas usadas Y nadie se queja Pero Si se dan cuenta Acá Miren Esto Extremadamente Oxidadas Todas las salidas Esto también es horrible Hay personas Que ni siquiera Le dan mantenimiento A todos Tú ya te das cuenta Ni siquiera Le limpian el óxido Incluyendo Incluyendo los puertos UCB Uno de los puertos UCB Completamente rojo O roto Perdón En mi país Lo consideramos Como chatarra Obvio Obvio Que chatarra ¿Qué es lo que Está comprando? Una Una bonita placa ¿No? Para esa época Ya la P7H55M El producto Ya no está disponible Es otra cosa Que también Como que Me hace pensar mucho Porque hay muchas tiendas Que te venden Esto y luego Desaparece el producto No sé No sé Cómo lo harán Pero yo tengo mucho Hay que tener mucho cuidado A veces Ha pasado Que uno compra Y te dicen Acá no Que hay 100 disponibles Y vas a ver Al día siguiente Ya volaron La página Este no es el caso ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado Entonces Si te basas En ese veredicto De estar viendo Acá Todo esto Es una tienda De placas Pero vamos a ver acá Por acá Ya hay tarjetitas A ver Ah no Es una gigabyte Perdón También miren Otro producto Ya no está disponible Dos vendidos Nada más Pero ya son Son usadas Son usadas Miren acá otra Sigue la motherboard Sigue acá Plaquitas Puras placas Bueno si te das cuenta Otra buena placa Pero Del hecho que están usadas Y hay quejas En cantidad Ya les he dicho En el video anterior Que es mi opinión Cuando uno compra usadas En el tema De tarjetas de video Vas a tener mucho Mucho este Cuidado Porque en las tarjetas De video La gente lo está Metiendo a minería ¿Ya? Bien En mi veredicto ¿Qué puedo decir De esta tienda? No me arriesgaría A comprar Acá ¿Por qué? Bueno El nombre Me parece Como que No Como que no me inspira Algo tecnológico A seriedad No sé No sé Mi parecer La opinión Sobre La cantidad De De Desaciertos En los comentarios Hace que la empresa Con su reputación Baje Y para invertir Esa cantidad De dinero Por ejemplo 14.158 Vamos a poner acá 14.000 14.000 ¿Cuánto más dije? 14.000 158 Voy a invertir 3.773 dólares En esto Pues yo la verdad No lo haría ¿Por qué? Porque tengo Estoy viendo Demasiados Comentarios En desacierto No hay Referencias De tarjetas De video Que haya Vendido Yo estoy De acuerdo Con que las tiendas Que son de segunda Que te venden De segunda Porque esta tienda Ha vendido de segunda Deben tener Tarjetas de video De gama media O media alta Por ejemplo De 10.60 10.50 Que sean accesibles Y para ver también La reputación De esas tarjetas De repente hay Vamos a ver Graphic cards Tarjetas gráficas Vamos a ver Si hay Hay 10.60 No hay Entonces yo no puedo Saltar mi confianza A una tienda Que te está vendiendo De segunda mano Tiene muchas quejas Y le voy a dar Tremendo dinero De verdad Tremendo dinero No le puedo dar Además Ya saben Que uno Pues está acá Para comprar uno Hay personas Que si compran uno Pero en mi caso Pues a veces Hago pedidos Diferentes También de diferentes Categorías O de rendimientos Bien Entonces ya les estoy diciendo No compraría Por la cantidad Enorme De quejas Esta 30.90 No la compraría Acá Vamos a ver Si Si encontramos Una buena tienda Y para decirlo Porque me gustaría De una 30.90 Vale la pena Bueno ya hemos visto Que esta tienda Que me preguntaron Mi consejo Es que Lo piensen Pero ustedes Son libres De decidir Que tengan Buenas noches